Nuevo intento de PSOE y Ciudadanos por arrebatar a Vox la Alcaldía de Guadalupe. Esta vez lo han conseguido. La última, el pasado mes de noviembre, fracasaba por el cambio en la intención de voto de uno de los vocales de la formación naranja. Pero en el pleno celebrado anoche, José Joaquín Arias, que ostentaba hasta ahora el bastón de mando, veía como la moción de censura salía adelante. El alcalde será ahora Ángel Romero. La convocatoria de la moción de censura no iba motivada, no han motivado, no han dicho si era por pérdida de confianza, si porque yo he prevaricado, si porque no han motivado nada. Entonces, una moción de censura tiene que estar motivada por algo, si no... Para Arias, la moción de censura solo responde a un motivo. Tienen un ansia de poder tremenda, les queda un año para las elecciones y lo tienen que aprovechar. Y en un año, pues tienen que coger todo el poder que puedan para compra de votos. Denuncia, además, que la mayoría de los vecinos asistentes tuvieran que esperar en la calle a que terminara el pleno. Que los vecinos de Guadalupe se han quedado en la calle porque el Partido Socialista, pues como es normal, han cometido una cacicada y han creado una lista de presidentes y vocales de su partido y han llenado el salón con sus vocales y sus presidentes de juntas municipales. Lo mismo ocurría en San Pío, donde su anterior alcaldesa, también de Vox, no acudía al pleno alegando motivos laborales. En esta pedanía, tras el éxito de la moción de censura, llevará el bastón de mando José Liza.